Buenas tardes, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Seguimos revisando la información y a continuación compartimos con ustedes un caso difícil de contar. Un menor que fue violentado sexualmente por su padre cuando tenía cuatro años, tiene graves secuelas psicológicas. Según su madre, el responsable de este hecho está libre por un recurso de avias corpus, pese a que fue sentenciado a 22 años de prisión. Desde 2018, esta mujer no ha encontrado paz. Su fortaleza le ha permitido continuar en la lucha por alcanzar justicia para su hijo. ¿Cómo le explico a mi hijo de hoy ocho años? ¿Cómo le explico que su agresor sexual está libre? Están andando por las calles, poniendo en riesgo a otros menores también. El menor, quien ahora tiene ocho años y a quien llamaremos Carlitos, fue violentado sexualmente por su padre. Mi hijo de cuatro años fue abusado, violado por su padre, mientras estaba en el régimen de visitas en el domicilio de su padre. En mayo de este año fue juzgado en libertad por contar con un avias corpus desde el inicio del proceso. En el juicio fue sentenciado a 22 años de cárcel, pero no puede ejecutarse la sentencia porque hay un recurso de apelación en segunda instancia en la Corte Provincial de Pichincha. Es un error grave que cometió la Corte Provincial, otorgar un avias corpus a una persona que tiene un auto de llamamiento a juicio y hoy ya tiene una sentencia. Es decir, existe una sentencia condenatoria a 22 años de privación de la libertad que no está cumpliendo. Él está libre, está con presentaciones periódicas que ha dispuesto la Corte. Ahora la madre y defensa de Carlitos piden a las autoridades que se revise el caso para que se haga justicia. Y que efectivamente se pueda rever este avias corpus con el fin de que de alguna manera se pueda dar tranquilidad a la mamá de la víctima, a sus familiares. Pues es un daño y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un daño que no es susceptible de reparación, ya no se puede revertir. El menor tiene graves secuelas psicológicas y pese a que su madre intenta que sea un niño sano, tuvo que retomar las terapias. Este caso de violación para nosotros nos marcó la vida. Esto es un duelo que vivimos las personas que atravesamos por esto porque ver a un hijo, querer morir, querer no vivir, sufrir todas las secuelas psicológicas que afectan su identidad. Mi padre era un niño de cuatro años. Nosotros mantenemos el tratamiento psicológico hasta ahora porque hay recaídas, hay momentos en los cuales vuelven estos recuerdos. Según la defensa del menor, aún no se ha sorteado el tribunal y tampoco hay fecha para la audiencia de apelación. En la Plaza Foch, en el norte de Quito, se registran enfrentamientos violentos por parte de supuestos promotores, cuya misión es captar la mayor cantidad de clientes para que visiten los centros de diversión nocturna. Los propietarios que no aceptan este servicio piden la intervención de las autoridades porque esto ahuyenta a los visitantes, asegura. Estas riñas callejeras son comunes en el sector de la Plaza Foch, en el centro norte de Quito. Se trata de los conocidos promotores, personas que a cambio de una comisión económica, buscan llevar clientes a los centros de diversión nocturna. Es preocupante porque acosan al usuario. Ellos se llevan el costo de la entrada y cobran al dueño de la discoteca un valor por la gestión de ingresar a los clientes. Y estos episodios de violencia se generan por la disputa de clientes. Daniel, nombre que utilizaremos para proteger su identidad, señala que él se negó a contratar el servicio y ha sufrido las consecuencias. Si usted no paga a ellos, no solo que no ingresan al personal, sino que hablan mal de la discoteca, ya ten cuidado, es peligroso, te escopolaminan, cosas que no son reales. Los negocios que han decidido no realizar este pago pasan vacíos y están ya al borde de la quiebra. Nos afecta psicológicamente, económicamente. Otro de los problemas es que dentro de los supuestos promotores se camufla la delincuencia y el microtráfico. Y del cuente, obviamente, la gente tiene miedo salir y venir en la plazafosa, en la zona. Los propietarios afirman que la mayoría de promotores son extranjeros y agregan que los operativos no son efectivos. Para los negocios hay controles, pero para los promotores no hay ningún tipo de control. Solamente en este sector existen este tipo de personas, promotores. En otros sectores no existen los promotores, en ningún lado. Según la intendenta de Pichincha, Tatiana San Pedro, están realizando mesas de trabajo con instituciones del municipio para regular el orden en el espacio público. Dos últimas semanas se ha intervenido de manera directa 14 establecimientos. Ha habido dos closuras, ha habido un acto de inicio también por parte de MC respecto de la LUAE. Estos meses se han ampliado porque incluso también vemos que existen varias personas indocumentadas. Hemos ido con migración y con grupos especializados de la Policía Nacional por el tema de expendio posiblemente de sustancias sujetas a fiscalización. No obstante, señala que cuando realizan operativos, los individuos se dispersan por la zona. Es un poco complejo de pronto porque en el momento de ver la presencia de las distintas autoridades de control, ya se van. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Control y hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta. Mientras tanto, para los comerciantes, la situación es crítica porque mientras los clientes disminuyen, las deudas aumentan. La Policía Nacional desarticuló una banda que aparentemente se dedicaba a cometer robos y secuestros en la capital. En total, cinco personas fueron detenidas. Actuaban en el norte de la capital. Ahí los cinco sujetos extorsionaban a sus víctimas. Y es que su modo superandi consistía en utilizar distintas plataformas de taxi. Se hacían pasar como usuarios y ahí solicitaban el servicio. Pero no solo eso. A la vez, otro ciudadano utilizaba una chaqueta color verde, una chaqueta color verde reflectiva para él dar a notar que era como miembro policial. Asimismo, estas personas ingresaban a los vehículos. Esta persona se hacía pasar como agente policial y posterior a eso secuestraban, realizaban el secuestro extorsivo. Se robaban las pertenencias y posterior les dejaban maniatadas a las personas en lugares desolados. Apolo 3 es como este operativo fue denominado. Y al ubicar a estos sujetos al norte de la capital, a la altura de la avenida Manuel Córdoba Galarza, una de las víctimas fue liberada. A él lo habrían secuestrado horas antes. De igual manera se logró la recuperación de un vehículo y de más prendas que eran este señor. De igual manera se logró la recuperación de un vehículo y de más prendas que eran este señor. Igualmente nos entrevistamos con la víctima manifestando que a él le amenazaron, le indicaron que le iban a matar. Si no les entregaba claves de cuentas bancarias, el dinero que se encontraba. De igual manera fue maniatado y abandonado de un lugar desolado. Los cinco sujetos son ecuatorianos y hoy están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ante el incremento de secuestros en el país, autoridades de la unidad antisecuestros dan algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctimas de la delincuencia. Además piden a las personas que reporten cualquier tipo de llamada o acercamiento de tipo extorsivo al EQ911. Cada vez son más frecuentes, cerca de domicilios, sitios de trabajo y hasta en la propia calle. Y es que el aumento de estas cifras preocupa. Según la UNASE, en lo que va del año se han reportado más de 1.100 denuncias por secuestro de tipo extorsivo. Mientras que en el mismo periodo de tiempo de 2022 se reportaron poco más de 700. De enero a julio de este año ya se han realizado más de 60 operativos que han dado con la captura de más de 100 personas. Mientras que en el mismo periodo de tiempo, en el año 2022, se realizaron apenas 13 operativos que dieron con la captura de más de 30 personas. Un incremento que según la autoridad se debería a las altas sumas de dinero que logran obtener los delincuentes. Sobre todo en las provincias de la costa, con mayor énfasis en las provincias de Esmeraldas, provincia del Guayas y provincia de los Ríos, en donde se localizan la mayor cantidad de secuestros que se han registrado en el país. Y es que las víctimas serían identificadas previamente por los secuestradores. Antes había unos secuestros, digamos, de más alto valor, ¿no es cierto?, a gente de mucho dinero. Actualmente los criminales ven que es más rentable secuestrar a gente con menor perfil y sacar, digamos, menos dinero, pero multiplicando el número de casos resulta muy rentable. Por ello, la DINASED brinda algunos consejos para evitar ser una víctima más de este tipo de delitos. No frecuentar carreteras despobladas, con poca iluminación, evitar la sobreexposición al delito. Esto es controlando la información que nosotros utilizamos o exponemos de nuestro entorno. Incluso, ¿qué es lo que realizamos el fin de semana? ¿Dónde estudian nuestros hijos? Es importante restringir la información que tenemos a través de redes sociales. Y es que precisamente las redes en medios digitales serían uno de los canales que usan los criminales para investigar a sus víctimas. Ellos pueden acceder a más información que antes no tenían, pueden darse cuenta del perfil de la persona, infiltrar, ¿no es cierto?, a la empleada o algún otro empleado de la casa y con eso secuestrar fácilmente a la familia. Además, expertos recomiendan cambiar las rutas y horarios de llegada al trabajo o al hogar. Dejar de hacer rutinas muy precisas, ¿no? Es decir, salgo siempre a las 8, regreso siempre a las 2, a las 5, voy en tal vehículo, voy siempre con mis hijos o mis hijos se quedan solos en la casa. Es decir, siempre uno tiene que dar menos información y tratar de cambiar las rutinas todos los días. Pero lo que coinciden autoridades y expertos es que la colaboración ciudadana es esencial para combatir estos delitos. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía para que si observan a un carro sospechoso, lo denuncien. Ellos tienen que reportarnos, ¿cierto?, si hay un carro sospechoso, gente sospechosa tomando fotos, levantando información. Entonces, debería haber una coordinación más fuerte entre ciudadanos y policías. Y desde la DGI, por ejemplo, con la policía meter más inteligencia para identificar a las personas y tratar de capturarlas. El estar alertas es indispensable. Además de buscar un sitio seguro si sentimos que alguien nos está siguiendo. Puntos en donde se puedan identificar o se puedan de alguna forma apoyarse con personal uniformado, guardias de seguridad, incluso entre estos, pues precisamente las unidades de policía comunitaria que tenemos. Según el Código Integral Penal en el artículo 162, el secuestro extorsivo se sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años y puede tener factores agravantes como maltrato o tortura durante el tiempo de retención de la víctima. En un 40% se redujo la afluencia de personas que viajaban a Esmeraldas, según informan los operadores de transporte interprovincial. Aseguran que se debe a la difícil situación de inseguridad que azota la provincia. Por su parte, la Cámara de Turismo de Esmeraldas señala que hay una exagerada percepción de inseguridad. Esmeraldas vive momentos difíciles en temas de inseguridad. Esto se ve reflejado en la reducción del turismo que existe hacia esa provincia. Por ejemplo, en la terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, los operadores de transporte interprovincial aseguran que hay una reducción de usuarios que viajan a esa provincia. El flujo de personas ha disminuido en un 40% debido a toda la situación que se encuentra en la provincia de Esmeraldas en este momento. A veces uno va medio carro, que antes andaba lleno, y a veces comúnmente uno va con 5 o 10 pasajeros. Hay usuarios quienes señalan que viajan exclusivamente por temas de trabajo, u otros que lo harán para cumplir con el derecho a ejercer el voto. Pues, pues ya no viajan mucho por el tema de la delincuencia de Esmeraldas. Como ven hay poca afluencia, poca persona, sí. ¿A qué creen que se le va esto? Debe ser tal vez por la mala información que hay en las redes sociales. Incluso la alcaldía de Esmeraldas suspendió la programación de festividades por los 203 años de independencia política. Sin embargo, la Cámara de Turismo de Esmeraldas señala que hay una exagerada percepción de inseguridad. De ahí que hacen una invitación a todos los ecuatorianos. Estamos clientes y todo debido a la exagerada percepción que generan todos estos hechos. Por eso es que nosotros pedimos que se difundan también lo bueno, porque los espacios turísticos están prestos para recibirlos. Ahorita hay temporada de ballenas. Además, la autoridad habla de promociones, a pesar de que es temporada alta por las vacaciones en la sierra y Amazonía. Estamos ofreciendo por 32 dólares el hospedaje de una noche y dos comidas. Esto es en Atacames. Aquí, en los alrededores de Esmeraldas, hay por 20 dólares por las tres comidas. Entonces, hay precios accesibles. Los locales tienen piscinas, mucho de ellos. De esta manera, Esmeraldas quiere reactivarse a pesar del difícil momento que está atravesando. Varios comerciantes de Tulcán son víctimas de extorsiones y vacunas realizadas por delincuentes extranjeros. La Fuerza Pública realiza operativos de control en plazas comerciales para capturar a los denominados cuentagotas. Nuestro compañero Jairo Jacome nos cuenta los detalles de esta información. Jairo, buena tarde. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los comerciantes piden que estos controles se realicen de forma más frecuente, sobre todo los días de feria, que es cuando se presentan hechos de inseguridad. La intervención de las autoridades se realizó en horas de la madrugada, debido a la presencia de distribuidores mayoristas del interior del país y la gran afluencia de comerciantes locales, quienes han sido víctimas de la delincuencia, principalmente en el mercado San Miguel, según sus representantes. No se informaba de que había habido robos de mercaderías, de que estaban siendo amenazados, especialmente por ciudadanos extranjeros. La presencia policial y de las Fuerzas Armadas se mantendrá especialmente en los días de feria, para fortalecer la seguridad y control, alterada últimamente por extranjeros dedicados a extorsionar a los comerciantes, a través de los denominados cuentagotas, quienes cobran diariamente altos intereses por préstamos informales. Algo que sí es bien visto, en lo cual nosotros pedimos a las autoridades para que esto siga la secuencia, que se nos dé ese apoyo de seguridad los días jueves y domingos, especialmente que son días de feria. Los índices de conflictividad y delitos se incrementan en los centros de distribución al por mayor y menor de la ciudad. Por ello se implementan acciones de vigilancia, que brinden seguridad y confianza, tanto a los comerciantes como a la ciudadanía en general. Cuando hay delincuencia y donde no hay control, automáticamente el peligro ciudadano diariamente y las personas corremos riesgos. Por la inseguridad, uno se tiene miedo. La parte está muy bien y para que nos pueda así ayudarlos y para que tengamos un poco mala seguridad. Son varios los pedidos del sector comercial en torno a la seguridad y control del orden público, debido a la presencia de extranjeros dedicados al comercio informal. Que nos ayude para que no trabajen las personas extranjeras, para nosotros poder recuperar más nuestro trabajo aquí, porque la verdad sí hemos perdido mucho. Los operativos de seguridad se coordinan con la dirigencia organizada de los mercados para implementar estrategias en conjunto en una lucha contra el robo a personas, extorsiones, sobornos y hurtos dentro de los locales y en las inmediaciones de los mismos. Estos operativos continuarán en los diferentes mercados y puntos de concentración masiva de personas. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti Jairo. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y ya volvemos. Más noticias en 24 horas. Un supuesto agente de tránsito de Quito fue denunciado por un ciudadano quien asegura que le pidió una coima de 300 dólares para no multarlo. La agencia metropolitana de tránsito brinda recomendaciones para identificar si los uniformados forman parte de las filas de esta entidad. Una nueva denuncia envuelve a un supuesto agente metropolitano de tránsito en Quito. Esta vez el denunciante es Luis Chicaiza quien asegura que fue objeto de extorsión por infringir las leyes de tránsito. Y se me olvidó la licencia y le digo que por favor me revise y me ponga la multa correspondiente por haberme olvidado el documento. Y me dice que no, dice que no me para por eso, me para porque las personas de atrás, o sea, mi esposa y mi bebé no estaban con cinturón. Le digo, muy bien, entonces hágame la sanción. Y me dice, verá, para poner la sanción tiene mil, a ver, es mil 500 dólares porque tiene que sacar el carro, la huincha. Luis circulaba en su vehículo por la avenida Mariscal Sucre a la altura del túnel de San Juan, en el centro de Quito. Asegura que cuando fue detenido por el supuesto agente metropolitano de tránsito, este le habría pedido una dádiva. ¿Y con cuánto estamos hablando? Me dice, le digo, ¿sabe qué? Tengo unos 50 dolaritos. Y dice, no, no, yo no estoy jugando y no puedo ayudarle con eso, con 50 dólares. Lo que le puedo es ayudarle es con unos 300 dólares de eso ya por ayudarle. Le digo, no tengo, le digo, aquí está, vea, mi cuenta está en cero, le digo, no tengo. Pero tengo en la casa, ayúdeme, quizá me voy a un taxi y le traigo para que no se lleven mi vehículo. Y dijo que me iban a llevar detenido también. Entonces me dice, ¿sabe qué tiene en su casa? Entonces, vamos, vamos a su casa, me dice. En video quedó registrado el momento en el que el supuesto agente de tránsito se dirigía hasta la casa de Luis para recibir el dinero ofrecido. Pero en el transcurso el afectado llamó al EQ911 para denunciar la extorsión. La policía acudió al lugar, pero el acusado al ver a los uniformados huyó. ¿Y usted cree que se trataría de un falso agente de tránsito? Si sería de un falso agente de tránsito, como yo transito por ahí, pero yo estoy dispuesto a reconocerle porque yo sí le vi la cara. Y si es un falso agente, ya no debería estar por ahí. La víctima agrega que ni él ni su familia identificaron el nombre del ciudadano denunciado. Sin embargo, este último envió mensajes amenazantes vía WhatsApp. No obstante, asegura que no intercambiaron números. Me decía que él tiene todas las evidencias, que va a mandar preso a mí. Estaba también ahí, como me acompañó mi sobrino. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito aclara que el no portar la licencia de conducir y circular sin cinturón de seguridad no son causales para retener el vehículo. La autoridad señala cuáles son las verdaderas razones para detener un automotor. Es el tema de que el vehículo tenga daños previsibles. El segundo es que el vehículo tenga valores pendientes de matrícula. También se le puede retener el vehículo en caso de que tengan llantas lisas. Otra razón de detener el vehículo es cuando el conductor está en estado etílico. Agrega que todo agente de tránsito debe estar perfectamente reconocido con nombre y código que lo identifique. Incluso la ciudadanía tiene el derecho de filmar al agente de tránsito. El artículo 471 del COI les da el derecho de que puedan registrar en video, audio, tomar fotografías del procedimiento que está tomando y también de la solicitud de la dádiva. La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar casos como este para de esa manera desvincular a los malos elementos de tránsito. La Secretaría de Movilidad anunció que la medida de pico y placa en Quito tendrá cambios para los vehículos particulares en el 2024. La restricción permitirá mitigar la congestión originada por el crecimiento del parque automotor y también por la construcción de las obras públicas en varios puntos de la capital. Desde las 6 hasta las 9 y 30 de la mañana que funcione el pico y placa se espera que el tráfico vehicular sea más fluido, pero eso no existe, dicen los conductores en Quito. A pesar de que existe el pico y placa, o sea, igual sigue el tránsito pesado. Bueno, hay más vehículos que personas en realidad. Los ciudadanos consideran que ya no se diferencia el tráfico vehicular durante el pico y placa y el de sin restricción. Cada año van aumentando los vehículos, entonces todos los días va siendo más tráfico en las vías. En el inicio de esta nueva administración municipal, el alcalde Pavel Muñoz habló de una modificación del pico y placa con la que se espera mitigar la congestión generada por el crecimiento del parque automotor. La situación de la movilidad en Quito creo que no es un secreto, es un tema bastante complicado, de bastantes aristas que hay que trabajar. La Secretaría de Movilidad plantea hacer un cambio en el modelo de restricción, aunque la alcaldía aclaró que hasta este 2023 no se ha tomado aún ninguna decisión final sobre cómo serán las modificaciones. Actualmente se realizan los estudios. Sea este desde el punto de vista ambiental, sea este desde el punto de vista de tránsito y también de movilidad. Esperamos a finales de este año ya tener las propuestas, poder decidir y si ya empezar a socializar con las personas, cuál será nuestra decisión. La dependencia municipal apunta a una reestructuración que sea integral, donde estén anexados otros servicios e incluso que los controles del pico y placa sean con tecnología y no con agentes de tránsito. Porque necesitamos ver costos-beneficio, porque necesitamos no solo verlos desde el punto de vista del pico y placa, sino también de otras medidas de gestión de demanda, como la protección de carreros exclusivos, como los contraflujos, como otros sistemas de, por ejemplo, la automatización de semaforización. Hay varias medidas que tenemos que implementar progresivamente. Los cambios también contemplan las mejoras en el transporte público y la integración con el metro de Quito, que se espera de esta forma concienciar a la ciudadanía para que deje el auto en casa. La Dirección Distrital de Educación Norte dio a conocer el cierre definitivo de la institución Jean-Martin Charcot, donde se denunciaron casos de abuso sexual contra menores de edad por parte del conserje. Las autoridades aseguran que los padres de familia que mantenían a sus hijos en esa institución podrán acercarse a la dirección para elegir otra escuela fiscal. Son ellos, padres de familia de la unidad educativa Jean-Martin Charcot, ubicada en el norte de Quito, quienes se acercaron este miércoles a las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación Norte para exigir respuestas ante el cierre de la institución. Nuestra preocupación es realmente encontrar un lugar a estas alturas para que ellos puedan continuar con la educación. La escuela no ha sido nuestra decisión cambiarlas, entonces necesitamos que el distrito nos solucione este problema. Dentro del sector donde está la escuelita no hay otras escuelas cerca que se acoplen a lo que nosotros buscábamos. Estamos sin cubos del día de ayer, fueron a la institución padres a matricular y recibieron la noticia de que la institución está cerrada. Temen que sus hijos se queden sin cubos en unidades educativas cercanas a sus domicilios, más aún cuando falta menos de un mes para el inicio del nuevo año escolar. Ellos deberían haber preveído una semana antes de que empiecen las matrículas en el sector fiscal que se iba a hacer el cierre de la institución. Esa es nuestra preocupación, de que nos vayamos a quedar sin cubos, de que no tengamos dónde ponernos a nuestros hijos en cuanto al sector fiscal, porque en cuanto, como ellos mismos nos dicen, al sector privado vamos y nos dan un cupo. En abril en esta institución educativa se denunciaron casos de abuso sexual a menores de edad por parte del conserje. Sin embargo, según el representante legal de los padres de familia, en un comunicado emitido el 25 de julio, se señala que la revocatoria de autorización de funcionamiento se dio por el cobro de valores sin contar con la autorización de la autoridad competente. Se emitieron cuatro actos administrativos. De los cuatro actos administrativos hubo tres sanciones y una no. No se han dado cuenta, tal vez, del Ministerio de Educación o del Distrito de Educación, la entidad competente, que al emitir ese acto administrativo de cierre, está afectando de una manera grave al derecho a la educación de nuestros hijos y más que nada a vísperas de que se encuentran ya matrículas cupos, considerando que ya el 22 de agosto ya inician clases. Aseguran que esperarán hasta el próximo lunes para que la situación se resuelva. De lo contrario, adoptarán otras medidas. Nosotros tendríamos que ir ya al Ministerio de Educación a exigir que se garantice la estabilidad educativa de nuestros hijos. Ya serían otras medidas, otras acciones mucho más fuertes. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Educación, sin embargo, nos informaron que están a la espera de la resolución final y que la próxima semana brindarán declaraciones. Moradores de La Cocha, en la parroquia rural de La Merced, al oriente de Quito, denuncian la falta de atención de las necesidades básicas de la localidad. Las autoridades municipales reconocen la problemática y señalan que están trabajando para resolverla. Quienes habitan en San Miguel de La Cocha, ubicado en la parroquia de La Merced, en el oriente de Quito, denuncian el desabastecimiento del servicio de agua potable. Aseguran que son 120 las familias afectadas. Nunca nos avisan, siempre nos cortan y más que todo, en todo el año vivimos todos los días sin agua. Llega la madrugada, tipo 12 de la noche, 6 de la mañana, ya nos están quitando el servicio de agua potable. Sus moradores añaden que en los pocos días que cuentan con el servicio de líquido vital, el agua que sale por los grifos aseguran que no es potable. Nos dan agua con lodo cuando quieren, de vez en cuando. Como ustedes pudieron ver, el agua es una verdadera suciedad y la tenemos que usar porque no tenemos más agua. A pesar de que la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito ejecuta trabajos de alcantarillado en la localidad, sus vecinos afirman que no se ha cumplido con los plazos. La fecha que debían terminar el alcantarillado era para junio, que nos ofrecieron que se terminaba para junio, pero realmente estamos julio y mire las calles cómo se encuentran. Tuvimos un inconveniente con las tuberías del OCP y eso ha retrasado el proyecto. Estamos dentro del término legal, estamos dentro del plazo contractual. Por si fuera poco, las calles del sector están en pésimas condiciones, situación que genera complicaciones entre los conductores que por el lugar transitan. Como puede ver usted mismo, no ve cómo está llenito de huecos, es intransitable, los buses al menos se desgastan bastante. Desde el EMAP se reconocen el desabastecimiento de agua potable en el sector, también en algunas partes de las parroquias de Pintac y Alangasí. Agregan que están trabajando en soluciones a corto y largo plazo. Estamos en una campaña de detección de los bypasses que llamamos nosotros o las conexiones clandestinas, donde estamos perdiendo un caudal que puede beneficiar a estos puntos altos. Estamos haciendo la sectorización, también la optimización de la sectorización, que esto significa que el agua que está saliendo de los puntos de distribución sea la que llegue a los domicilios. Esas son las soluciones inmediatas que estamos llevando a cabo. Además, informaron que la entidad también trabaja para que llegue el agua potable limpia a cada uno de los hogares. El dispensario de salud del IES de Cotocoyao, ubicado en el norte de Quito, inició una campaña denominada Encuentro por tu Salud. De forma lúdica, enseñan a los pacientes cómo se categorizan las enfermedades de acuerdo a la gravedad para la atención en el área de emergencias. Así, con mímicas y dramatizados, enseñan a los pacientes cómo catalogar las emergencias. Según el director médico del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IES Cotocoyao, Dolman Guzmán, esto ayuda a que los pacientes comprendan cómo se prioriza la atención de quienes llegan al área de emergencias. Vamos a hablar del triaje de Manchester. La emergencia de esta unidad de salud es uno de los motores principales que tiene nuestro dispensario y también es donde hemos encontrado las mayores dificultades, justamente el momento de la fluidez, porque los pacientes a veces no tienen muy claro a qué se le considera a una emergencia y cómo esta se clasifica. El triaje de Manchester es un sistema de clasificación y priorización de pacientes. Este establece, por ejemplo, que el nivel 1, que implica un riesgo vital, requiere atención de forma inmediata. El nivel 2 establece que la atención se debe realizar un lapso máximo de 10 a 15 minutos. El nivel 3, en 60 minutos. El nivel 4, que es un tipo de urgencia normal, en un rango de dos horas. Y finalmente el nivel 5, que implica algo no muy urgente, puede tardar un lapso de cuatro horas. Queremos descongestionar las emergencias. ¿Por qué? Porque la mayor parte de pacientes que llegan a las emergencias son pacientes de preferencia de ocho, cuatro, cinco días de evolución, que ya no es emergencia. Y deberían hacer su cita para consulta externa. El 80% de pacientes que solicitan atención en el área de emergencias de este dispensario no corresponde a eventos que se puedan catalogar como emergencia, según la directora del servicio, Alexandra Padilla. Por ello, asegura, es necesario realizar este tipo de capacitaciones. Lamentablemente, entre los pacientes puede estar aquel que sí necesite una atención emergente. Y ha pasado muchas veces que en las salas de espera, mientras están esperando un triaje, quizás algún paciente que llegó un poco más grave, puede complicarse en la misma sala. La gente que sabe que su enfermedad es crónica, es decir, ya ha pasado 5, 10, 15 días de evolución desde que le pasó el problema. Lo óptimo es que busquen una atención por la consulta externa. Algunos de los eventos que sí se podrían catalogar como una emergencia son en caso de accidente de tránsito, cuando existe dolor en el pecho, también si el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, o en el caso de niños con vómito o fiebre de difícil control. Todos los viernes de agosto se realizarán estos encuentros en el Centro de Salud del IES de Cotocoyao, en el norte de Quito. Con la campaña esperan disminuir la presión en el área de emergencias. Otavalo fue la sede para romper un récord Guinness con la maratón de dibujo más larga del mundo organizada por el artista plástico Fran del Castillo. David, que ahí nos encuentra en este lugar para contarnos los detalles. David, adelante. Gracias, en Estudios efectivamente estamos ya con el récord mundial cumplido aquí en el Valle del Amanecer junto a Fran del Castillo, que retrató a más de 150 personas en tan solo 50 horas sin descanso. Estimado Fran, ¿de qué manera se encuentra físicamente? Yo sigo en el día sábado, créeme que tanta energía y tanta buena vibra de todo esto hizo que no me canse. No me siento cansado, los monitoreos cardíacos de la Cruz Roja demostraron que nunca subió la presión ni nada, solo un poco de frío en la noche, pero más que nada creo que he cargado de bastante satisfacción por lo que hemos conseguido el día de hoy. Una marca histórica en resistencia en el arte, en el mundo para el Ecuador y aparte de eso el inicio de lo que será un centro cultural para la ciudad de Otavalo. Estimado Fran, en este momento estamos observando a través de las imágenes de Freddy todos los retratos que hizo en estos dos días y medio prácticamente. ¿De qué manera se encuentra? Y sobre todo también destacar los detalles de la vestimenta. Justamente es lo que yo quería hacer, ¿no? Inspirándome Joaquín Pito y sus obras de 1910-20 de la identidad ecuatoriana, quise hacer un registro con mi estilo, con caricaturas, de toda la identidad del pueblo Quichotabal, un pueblo hermoso, un pueblo indómito, milenario, que sin duda ahora será reconocido no solamente por sus telares y sus mindaláes, sino por tener un registro con caricaturas de estas magnitudes. Estimado Fran, ¿se vienen más proyectos a futuro en relación también a esto de las caricaturas? Bueno, estaremos en un mes con la presidenta de mi fundación, con Lucía Pozo en Washington, entregándole a Ivonne Baki parte de este proyecto para que se instaure ya en el libro, en el registro oficial de los récords mundiales Guinness, y estaré lanzando ya la iniciativa Yaguarcocha, con la cual estaré recaudando 15 millones de dólares para recuperar la laguna de mi ciudad. Desde muy joven empezó ya también con esto de los retratos, y ahora ya a sus 33 años de edad, esto también es un récord cumplido. Un segundo récord en mi registro y sin duda no será el último, pero sí uno de los que más me den la satisfacción porque lo hemos conseguido con pueblo, entre gente, con decenas de otavaleños, con las vecinas que venían en la noche a dejarme café para que no me muera de frío. Finalmente, Fran, su mensaje a todo el Ecuador y también su agradecimiento a todas las personas, sobre todo a la familia, que es un pilar fundamental. Bueno, el agradecimiento a todos ustedes, queridos ecuatorianos. Esto lo hacemos porque cuando algunos ecuatorianos viajamos a otras partes del mundo, nos damos cuenta que en otros países solo tienen plata, y aquí nosotros tenemos el talento, las lagadas, y lo mejor para triunfar, porque Ecuador es un paraíso, así que esto es para ustedes. Felicitaciones, estimado Fran, muchísimas gracias. También en estudios, esta información desde Otavalo, en la provincia de Imbabura. Regresamos con ustedes y más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, David, y muchos aplausos para Fran. Muchísimas gracias por elevar al Ecuador en el sitio al que se merece. Amigos, ahora les contamos que el Cantón Joya de los Hachas, ubicado en la provincia de Orellana, celebra su 35º aniversario de creación. Este rincón amazónico con flor y fauna única en el mundo, invita a todo el país a disfrutar de su agenda cultural a desarrollarse del 2 al 9 de agosto. La Joya de los Hachas es un cantón con flora y fauna únicos en el mundo. Cuenta con suelo agrícola, ganadería, actividad hidrocarburífera, atractivos turísticos como lagunas, cascadas, ríos, balnearios artificiales y centros culturales a los que usted puede visitar en cualquier época del año. Tenemos manos agrícolas, trabajadoras que día a día luchan para llevar esos productos a la mesa de todo el cantón y sobre todo tenemos emprendedores. ¡Sánchez y reactiva para el mundo! Este cantón orellanense se apresta a celebrar 35 años de creación y vida política. Sus autoridades han programado una amplia agenda cultural y agroproductiva para el goce y deleite de propios y extraños. Tenemos deportes con adrenalina, un festival de globos aerostáticos, es decir, un sinnúmero de actividades que se lo van a complementar con las actividades de la Expo Sacha. Tenemos la certeza que nos va a generar ese desarrollo económico, la circulación de esa economía para todas las áreas del cantón que hacen actividad comercial. Junto a ellos trabajan comerciantes, operadores turísticos, ganaderos, agricultores, grupos y asociaciones que buscan la reactivación económica del Sacha. Tenemos casas comerciales, tenemos emprendimientos, tenemos lo que es el Rodeo Montuvio, Festival Taurino. Entonces tenemos una agenda bastante amplia. Es importante porque nos reactivamos económicamente y tenemos para ofrecerle un sinfín de productos elaborados aquí en el cantón. Las jornadas culturales iniciarán del 2 al 9 de agosto. Se contará con artistas locales, nacionales e internacionales. ¡Gracias!